Chavos 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 micrófono para que se escuche muy bien y donde regulamos los volúmenes no parece perfecto vamos a abrir los chicos aquí en la parte de arriba yo ya le quité el ule que tenía pues para evitar contratiempos no vamos a abrirlo rápidamente y vamos a ver qué tiene para nosotros sale y aquí está en primera instancia que vemos ahí está el mouse creo que en la caja no vemos nada más perfecto en la caja ya no hay nada bien tenemos aquí el mouse entonces chicos aquí está el mouse perfectamente bonito vamos a enfocarlo muy bien si podemos a mira aquí abajo hay más cosas bien vamos a ver qué es el vermedia son manuales supongo así es información aquí tenemos la guía de cómo usarlo supongo me parece me parece muy bien y aquí tenemos la recomendación de la light gamer extreme que también nos regalaron nuestros amigos de ibermedia que está por allá en mi cuarto se las recomiendo 100% excelente capturadora chicos y bueno viene con un cable que es el cable del micrófono supongo vamos a abrirlo rápidamente vamos a ver si tiene así perfecto aquí tiene donde abrirlo porque luego chicos les hacemos las bolsitas y no podemos guardar bien es de mini usb al igual que todos los celulares no sé si los recuerden celulares android mini usb ahí está de mini usb a usb entonces aquí está bastante largo se agradece chapados en oro muy bien chicos muy bien que sean chapados en oro me parece me parece perfecto muy bien vamos con lo que nos interesa realmente chicos así es el micrófono vamos a ver vamos a verlo rápidamente por la parte de atrás que tenemos el micrófono tenemos una superficie antiadherente gomosa que nos ayudará para que no se despegue de nuestro escritorio en caso de que tú llegas a jalar el cable pues el mouse ahí va a seguir información de ibermedia y por delante tenemos la perilla del volumen muy bonita ahí está para mutear lo subo y cuando lo ponemos cambiará de color y aquí está luces que van a aprender sonido marca de vermedia tenemos por acá controles por ejemplo tenemos por acá una opción que no sé cuál es luego en el review se los mostraré y donde se conecta así que muy bien chicos muy bien muy bonito esto es todo lo que nos contiene la caja el micrófono que es lo que realmente nos importa el cable y manuales no entonces chicos este ha sido el unboxing rápido esperen el full review donde les muestre la calidad del micrófono para que vean qué tal se escucha que es lo que realmente nos importa a todos nosotros entonces esperen los chicos bien espero el vídeo les haya gustado recuerden mucho si el vídeo les gustó apoyen con me gusta también quiero decirles chicos que si quieren comprar este micrófono no es necesario que busquen en la red aquí abajo en la descripción tienen un link para que ustedes puedan ir a comprar el micrófono con nuestros amigos de evermedia van a tener un descuento especial o algo por el estilo así que bueno chicos si alguien lo quiere por favor aquí abajo en la descripción está de más información con nuestros amigos de evermedia yo he sido riser y hasta luego mis queridos amigos y bueno chicos ya para finalizar el vídeo les voy a mencionar cómo participar en esta promoción para ganar lo que es los premios que les voy a decir ahorita primero van a ir a la página nuevamente a la parte de aquí abajo una vez registrados van a la parte donde dice evento luego dan clic en unirse les va a aparecer toda esta información bien le diré les diré grandes rasgos lo que tienen que hacer bueno los premios el primer lugar es la capturadora el segundo es un vídeo convertidor y el tercero es una playera una camiseta muy bien pues bueno tienen que llenar lo que son estos datos chicos todo esto pero algo muy importante y algo que sí voy a recalcar es para que me ayuden a mí chicos con el código de youtuber tienen que poner este avm riserbeck bien así como lo ven en el vídeo si no de igual manera aquí abajo en la descripción va a decir código dos puntos y va a aparecer mi código para en caso de que se quieran registrar en este sorteo pongan el código muy bien y así me ayuden mucho bueno chicos este ha sido el vídeo recuerden ojalá y participen así se ayudan ustedes tratando a lo mejor pueden ganar y empezar a hacer gameplays y quién sabe algún día pues acabemos grabando juntos o quién sabe algún día tú puedes ser el próximo al capón o algo así no lo sé suscríbanse chicos suscríbanse y también por favor regístrense en el sorteo la neta me ayudan mucho y así ustedes pues se pueden ganar esto bonito yo he sido riser y hasta luego mis queridos amigos bye recuerden todos los links en la descripción gracias